¿Qué tal? Cordial saludo. Después del fallo del juzgado 20 civil del circuito de Medellín a favor de Marta Sepúlveda, el juez le ordenó a la IPS Incodol de esta ciudad realizar el procedimiento de eutanasia para esta paciente. Su abogado aseguró que la justicia le dio la razón. El juez además reconoció que se debe aplicar directamente la sentencia C-233 del 2021 en la cual la Corte Constitucional eliminó el requisito de tener una enfermedad terminal. El abogado Lucas Correa afirmó que ella no tiene ningún afán en escoger la fecha para realizar este procedimiento y aseguró que se han burlado al derecho de morir dignamente. Desde Bogotá, informó Julián Peña.